Cállate María 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 Hemos hecho antes la introducción de la hoguera, lo que pasa es que se ha cortado el vídeo y no sé si habéis visto cómo hemos arrancado, cómo hemos cambiado la transmutación del fuego, es decir, ha sido precioso cambiar las memorias de dolor, cambiar las memorias de odio por darle otro enfoque distinto. Hoy la diosa, o sea, nada ha empezado impresionante, pues si nunca olvidaré este momento, imagínate que está muy bien de ando aquí, es impresionante, solo quería compartirlo con vosotros para que, misión cumplida, ya habéis visto todo el vídeo en el online, en el online de las diosas y bueno, creo que podéis hacerme idea de lo que hay aquí, ¿no? Y bueno, es una celebración por todo lo alto, hoy la mujer alta la voz, hoy estamos ahí dando todo el conocimiento posible para marcar una sintonía completamente distinta. Hoy la mujer no se calla, hoy ya empezamos a hablar y ya empezamos a marcar los nuevos registros. Así que, lo hemos conseguido, chicos, lo hemos vuelto a conseguir. Hoy la mujer alta la voz y hoy nos ponemos aquí a cantar al fuego, a bailar como llevamos toda una hora y para que comience, para que nuestra sintonía sea la más amorosa, la más armónica. Y que el hombre pueda entender lo que es la sabiduría de la mujer sin ningún tipo de conflicto. Estamos aquí para brindar amor, no la guerra. Hace rato que estamos en amor, no en guerra. Así que este conocimiento que nos brinda a todos y que nos pertenece a todos, por una igualdad, por un nuevo mundo, por el mundo que realmente merecemos. Merecemos que esas diosas sean amadas y saber amar también. Entonces tenemos que abrir al amor, no al odio, ni a la guerra, ni a la memoria. Las memorias no existen. Las memorias están hechas para que realmente recules, te olvides de tu poder, te ralentices. Somos dioses aquí y ahora y en todos los tiempos. Así que, no tenéis ni idea de lo que se ha canalizado, lo que se ha bajado, todo. Pero bueno, deseo que algún día esto pueda ser en una montaña, en una hectárea. Es decir, que seamos cientos de personas conscientes, hombres y mujeres, pudiendo bailar en una hora, tocando los tambores. Bueno, hace años que dije que esto lo haría y lo he conseguido. Así que, vamos a poner más intención para que así sea. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, por formar parte del cambio. Por ver que el que sigue, la consigue. Y el que está aquí, con esa lealtad y coherencia y compromiso, llega a su destino. Así que, por favor, seamos más seres conscientes, manifestando un movimiento. Que seamos unidad. Que seamos unidad. No rivalidades. Pero aquí lo que se ha vivido, lo que se ha compartido, lo que estamos aquí vivenciando, quedará registrado en nuestras memorias. Seamos las memorias del siglo XXI. No las que van contando por ahí. Seamos historia. Y la historia se hace cuando viven la experiencia. Cuando te atreves aquí a saltar al fuego, a tocar el tambor. Y cuando sales de tu zona de confort y te plantas aquí. Aquí o donde sea. Donde tú quieras. Pero haz que suene. Haz que el mundo te escuche. Haz que el conocimiento nos hace libres. Y somos poderosos. Cuando vais a ver esto, hay dos realidades, chicos. Dos. O la que cuentan en la televisión. O la que te atreves a vivir. Uno elige. ¿Qué quieres elegir en tu vida? Esto es lo que liamos cuando realmente ponemos intención de conocimiento. Esto es lo que sucede cuando nos abrimos al cambio. Al conocimiento manifestado. Al conocimiento manifestado. Esto es lo que sucede cuando nos abrimos al cambio. Esto es lo que sucede cuando nos abrimos al cambio. Esto es lo que sucede cuando nos abrimos al cambio. Esto es lo que sucede cuando nos abrimos al cambio. Esto es el entendimiento de cuando se ponen un grupo de mujeres conscientes y llevando una misma sintonía. Marcamos una intención. La intención del conocimiento manifestado. El de la diosa. Y todo es perfecto. Por eso es lo que comentaba. Nos sanamos. Nos entendemos. Hacemos unidad. Y tenemos más fuerza para unir al colectivo. Y así debería pasar lo mismo con el hombre. Así. Sin malos entendidos. Esto es lo que se debe pasar. Cada uno tiene su compañero. Cada uno tiene su compañera. Todo es perfecto. Lo que pasa es que estamos en líneas distintas. Se tiene que hacer entender los programas como nos han instalado. Cuando se comprende, cuando se procesa. Creamos esto. Ayer lo comenté. Todos juntos es unidad. Y es un nuevo mundo. La nueva era. Es que no os dais cuenta que no vamos a ningún lado. Estamos haciendo lo de mujer, pero sin el hombre tampoco podrían bajar nuevos seres de luz. La que menos te espera es la que baila. Está siendo posible. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. La que menos te espera es la que baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El niño universo se llama Bueno Antes que se pare el vídeo Ya me decido Espero que hayáis vivenciado Lo que Se está vivenciando aquí Y nada, ya haré mañana un vídeo Con más ganas de hablar y compartir Porque hoy lo hemos dado todo Desde las 8, la mañana, 9 Recordad que a mí me ha costado a las 4 De un directo a las 2 y media de la mañana Que capaz que luego Seguramente hago otro directo Pero bueno Este es otro registro más De que lo hemos conseguido Os amo chicos Gracias por estar aquí Y formar parte del cambio con nosotros Gracias